Soy Lina Robles, responsable de la Comisión de Alianzas y Expansión de la asociación Women CEO. Women CEO es una asociación sin ánimo de lucro que nació a finales del 2011 para potenciar y promover el acceso de las mujeres a los puestos más altos de las empresas, a los puestos que toman las decisiones. Pues yo creo, por todas las estadísticas que he leído, que efectivamente es una discriminación. En España prácticamente la mayoría de los puestos de trabajo que se están ocupando por parte de las mujeres latinoamericanas se dedican al cuidado de familiares, cuidado de personas mayores y en fin, esto por una parte en España puede ir cambiando si los accesos a la educación se promueven y por otra parte no podemos negar que muchas de las mujeres latinoamericanas que vienen a España salen de sus países por un tema tan grave como puede ser la violencia doméstica y los conflictos internacionales. O sea, es muy grave. Pues ese tema quizás no soy la más adecuada para responder. Yo pienso que la mujer, quizás otras personas que vienen de otros comités más oficiales puedan responder mejor. Para mí creo que es una fuerza de trabajo enorme la que han aportado aquí en España. Han ocupado puestos que parece de baja cualificación, pero son puestos de muchísima importancia para nuestra sociedad y a veces tendemos a no considerarlos en su valía. Yo creo que eso ha ido cambiando también con los años. Bueno, yo creo que lo primero es intentar que los puestos de las mujeres latinoamericanas que están trabajando en España pues llegan a cobrar lo mismo que las mujeres que hacen ese mismo trabajo aquí en España. Es decir, que no exista discriminación por nacionalidad. Eso me parece que es fundamental. Creo que hay políticas en ese sentido que están ayudándolas y después no tenemos que olvidar que ellas vienen a quedarse. Entonces son parte de nuestra población. Gracias por ver el video.